¿Qué es la base de este juego? Los maduros de una estrella, pero los maduros de dos estrellas y muchos maduros de tres estrellas pueden llegar a ser cinco estrellas. ¿Y cómo saber esto? Mirando las astas en primer lugar, si las astas son desiguales, los matamos. Si las astas son iguales, ambos lados, mismo número de picos, misma altura, misma longitud, los dejamos ir. Y bueno, también podemos mirar el color del pelaje. Dejaré un vídeo en la descripción en cómo diferenciar los tres estados de la madurez. Pero bueno, en resumen, hay tres tipos de maduros recientes, medios y viejos. Los maduros recientes tienen el cuerpo completamente gris oscuro, color uniforme. Los maduros medios tienen el cuello más oscuro que el resto del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Pues que conservan el gris oscuro del maduro reciente, cuello, pero el cuerpo es gris clarito. Y luego tenemos los maduros viejos que tienen el cuerpo completamente uniforme y de gris clarito. Dejaré un vídeo en la descripción en cómo diferenciar los tres estados de la madurez. Y como he llegado a conseguir tener todo este valle lleno de cinco estrellas, pues con mucha paciencia, después de 500 horas de juego, este es el área con más baja calidad, el área en la que empezamos, y matando jóvenes, adultos y maduros con las astas asimétricas. Y bueno, vamos a ver el vídeo en cómo he llegado a conseguir esto. Y muchas gracias por verme y buena casa. Como podéis ver este maduro de las estrellas, tiene un 93%, lo que significa que hubiera llegado a ser un cinco estrellas. Pues aquí tenemos otro maduro de dos estrellas, que hubiera llegado a ser un cinco estrellas. Mirad el porcentaje. Tienen unas astas muy grandes, para ser un dos estrellas. Y esto es una prueba de que algunos dos estrellas pueden tener buena genética. Pues este es un módulo de tres estrellas, reciente, porque es gris oscuro en todo el cuerpo, pero para hacer este tutorial lo voy a matar. Ahí podéis observar el color. Y ahí tenemos el porcentaje. Hubiera sido un cinco estrellas. Mirad las astas, súper simétricas y enormes. Esto no se mata. Yo lo maté para hacer el tutorial. Pues aquí tenemos una manada de alta calidad genética. Y me voy a matar ese adulto de una estrella con astas perfectamente simétricas para hacer el tutorial. Esto no se mata, ¿vale? Y ahí veis el porcentaje. Hubiera sido un cinco estrellas. Las astas son súper simétricas. Ambos lados son idénticos. Este maduro de tres estrellas es muy clarito, lo que significa que es viejo. Por lo tanto, lo voy a matar. Apuntando a la espina dorsal en este caso. Voy a ir a la espina dorsal. Oop, la espina dorsal. Ah, no. Good. La espina dorsal. Ok. Como veis, este maduro de tres estrellas, me lo cargué porque tenía el color gris muy claro y uniforme en todo el cuerpo. Lo que significa que la iba a palmar pronto y nunca iba a ser un cinco estrellas. Ahí lo veis, ¿vale? Pues perfecto. Fuera. Rojo. Bueno, pues ahí tenemos un maduro de tres estrellas que en este caso tenía las astas asimétricas. Por lo tanto, fuera. Bueno, pues ahí tenemos un maduro de tres estrellas que en este caso tenía las astas asimétricas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Adulto de una estrella con astas asimétricas, como podéis observar a continuación. Otro adulto de una estrella con astas asimétricas. Vamos a ver las astas. Sí. Ahí se va a ver perfectamente. No hay otro adulto de una estrella con astas. Vamos a ver si hay un adulto. Veamos si hay un adulto. Veamos si hay un adulto. Veamos si hay un adulto. Vamos a ver. Vamos a ver. Veis. Otra vez. otro ejemplo disparó la espina dorsal porque no tenía otra opción esto es lo que llamo un efecto espejo bueno que tiene un lado más desarrollado que el otro pero si veis tiene uno y luego dos y en el otro lado tiene como vamos a ver ahora 2 y luego 1 efecto espejo ahí se ve que tiene un lado más desarrollado que el otro tres picos en un lado y solo dos en el otro pues aquí vemos que un lado está más ancho que el otro así que fuera un lado y un lado y un lado y Este es un hombro Ok, vamos a matar este rato Un golpe Tras del hombro, vale? Vamos a ver Muy buena acción No era muy obvio Pero definitivamente Las estaciones iguales Y fuera Vamos a matar Los antlers no son buenas Y ahí Lleamos Lleamos Los antlers No me acuerdo lo que era Quiero decir Y Adulto de una estrella Castos desiguales Los antlers Iguales Fuera Fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!